Hola, os damos la bienvenida a este vídeo en el que vamos a tratar un aspecto del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor muy relacionado a la competencia lingüística. Saber comunicar y presentar son algunas de las destrezas que componen la competencia emprendedora. Estas ayudan a que se pierda el miedo a hablar en público, lo que permite mejorar las relaciones sociales y a su vez repercute en otras cualidades como la autoestima. A la hora de comunicar nuestro proyecto es necesario tener en cuenta algunos puntos. Debemos ser concisos y centrarnos en unas pocas ideas, pero fuertes. Hemos de tener en cuenta la audiencia a la que nos dirigimos y adaptarlo. Es muy importante que quede claro cuál es el problema que queremos atacar como cuál es la solución que proponemos. Hay que transmitir pasión por lo que hacemos, con el fin de generar curiosidad y apelar a las emociones. Y por último, hemos de destacar los puntos que nos hacen diferentes. Recordad, se trata de hacer un discurso breve, conciso y llamativo. Para construir el discurso, podemos apoyarnos en las 5 W más la H. ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Cuándo vamos a desarrollar nuestro proyecto? ¿Quién? Pensemos en nuestros destinatarios. Where. ¿Dónde tiene lugar nuestro proyecto? También podemos pensar en dónde será esta presentación. ¿Delante de más personas? ¿Delante de una cámara? ¿Nos podremos ayudar de algún elemento visual? Why. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que nos diferencia de otros? ¿Cuáles son sus principales ventajas o características? Y por último, how. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Una vez que ya tenemos el mensaje que queremos transmitir, debemos estructurarlo. Como se trata de ser breves, es muy importante que sigamos la estructura que vertebre nuestro discurso. No se trata de una presentación en la que podamos divagar saltando de un punto a otro. Debemos seguir una lógica. En la introducción, debemos llamar la atención del público explicando brevemente las funciones y características de nuestro proyecto. En el desarrollo, contaremos algo más concreto de las características, buscando diferenciarlo del resto. Finalmente, invitaremos al público a conocer más detalles sobre nuestro proyecto. Una vez tenemos el discurso preparado, es decir, lo que vamos a contar, debemos practicar, o sea, cómo lo vamos a contar. Es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Sonreír, ya que si sonreímos, ayudamos a transmitir nuestra idea. Centrarnos en nuestro público. Al fin y al cabo, es para quien hemos hecho nuestro discurso. Pensemos qué dudas pueden tener y cómo lo vamos a resolver. Usar imágenes o artefactos para ayudarnos a captar la atención y que refuercen nuestra idea. Entonar. La entonación es muy importante. Juguemos con ella para darle matices al mensaje. Podemos modular la voz de maneras distintas dependiendo de lo que estamos contando, si estamos preguntando o exclamando. Ensayar una y otra vez nos dará mucha confianza a la hora de contárselo a los demás. No dejemos sitio a la improvisación. No nos cansamos de recordar que podéis compartir vuestras ideas, comentarios y experiencias en vuestros propios portafolios con el hashtag EmprendumMOOC en Twitter, Facebook y ProComun. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Os esperamos en el siguiente vídeo.